El día de hoy me encuentro en el intercambio de criptomonedas Margex, súper feliz de compartir contigo en un nuevo video donde te estaré mostrando los resultados obtenidos de las operaciones pasadas en las cuales hicimos operaciones de scalping. Acá te voy a estar mostrando otro estilo de operación que se llama swing trading que también es válido y te permite conseguir muy buenos resultados, inclusive mejores que estos dentro del mercado de criptomonedas. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, me encuentro en el intercambio de criptomonedas Margex para mostrarte los resultados obtenidos en las pasadas operaciones de scalping que hicimos en este canal, donde obtuvimos una rentabilidad increíble de más de 30 dólares. En este video mi idea es mostrarte otro tipo, otro estilo de operaciones que se llama swing trading. Para mí es muy importante que te quedes conmigo hasta el final del video y te crees una cuenta Margex ya mismo con el enlace que te dejo abajo en la descripción. Obviamente todas estas operaciones las estamos haciendo aquí porque tenemos un promo code, un código promocional aquí en el apartado de cartera que inclusive te mostré en el pasado video cómo colocarlo, que ese código te va a dar un 15% adicional del valor que tú deposites en Margex, que yo en mi caso deposité una cierta cantidad de dinero en USDT y también otra en Bitcoin para manejar una cuenta en BTC y así sumar más Bitcoin a mi cuenta, ya lo vamos a estar viendo. Y ese promo code obviamente antes de depositarlo tienes que colocarlo para que tenga un 15% adicional del valor que deposites. Por ejemplo, si depositas 100 dólares te dan 15 dólares de bono adicional que te sirven para pagar comisiones de trading y lógicamente esas comisiones de trading no te las cobran o te las cobran de ese bono y lógicamente vas a hacer trading de manera gratuita, o sea que eso nos conviene a nosotros lógicamente cuando estamos haciendo trading en cualquier exchange. Así que el enlace de Margex te lo estaré dejando abajo en la descripción y también el promo code que te sirve para tener un 15% adicional del valor de depósito que tú coloques. Yo en mi caso deposité más de 1000 dólares y me dieron 150 dólares de bono adicional para pagar comisiones y la verdad es que me está sirviendo bastante bien para pagar todos estos costos y así que el dinero me quede libre a mí, ¿ok? En mi caso las operaciones pasadas que hicimos en este canal fueron operadas en el par Bitcoin dólar, justamente en el par que estamos ahorita mismo que el precio de Bitcoin dólar está en unos 29.347. ¿Qué hicimos nosotros en esas operaciones pasadas? Simplemente colocamos una compra en Bitcoin dólar en el área de los 29.043 y también colocamos otra en los 29.190 y en los 29.193. Como te das cuenta, estas todas son operaciones de scalping porque nuestra idea aquí era entrar y salir rápido del mercado. O sea, colocar una orden de compra más o menos en los 29.190, 29.043 y salir en los 29.400. Ese era nuestro target de venta. Una vez el precio tocara nuestra orden de compra, entramos al mercado y una vez el precio se moviera un poquitico hacia arriba, nosotros logramos cerrar en un take profit esas operaciones y ya cobramos nuestra ganancia, que en nuestro caso fue una ganancia de la mejor orden que tuvimos, la orden más fuerte. Fue una ganancia de 16.55 que si lo sumamos a los 14.62 que nos dio nuestra segunda orden, ya allí pasamos de unos 30 dólares de ganancia, inclusive 31 dólares de ganancia. Y esta tercera operación, que fue básicamente una operación pequeña, una operación muy muy pequeña que metimos en el mercado, nos dejó otros 2.76, o sea que en total tuvimos más de 33 dólares de ganancia, que no fue nada malo porque fue una operación que literalmente abrimos en un día y cerramos el día siguiente. Esas son denominadas operaciones de scalping, que tú buscas que el precio inclusive no se mueva demasiado entre tu orden de entrada, o sea orden de apertura y tu orden de cierre. Ok, esas son operaciones de scalping que buscamos obviamente ganancias muy rápidas, que pueden inclusive ser el mismo día o de un día para otro. Ok, también hay otro estilo de trading que se llama swing trading, en el cual tú buscas operaciones ya más de mediano plazo que inclusive te puedan demorar semanas abiertas. Yo en mi caso no ejecuto tantas operaciones de ese estilo, pero también se puede ganar muy buen dinero con ellas, ya que solamente ejecutas una operación al abrir y esperas a tu buen target para cerrar. Ok, ¿cómo serían ese estilo de operaciones? Yo en mi caso lo puedo hacer con mi misma cuenta de BTC, ok, en el mismo par de Bitcoin dólar. En este caso si vas a hacer operaciones de swing trading, ya no vas a utilizar temporalidades tan pequeñas, sino que te vas a ir a velas de repente de 4 horas o inclusive de un día para saber más o menos en qué precio se ha movido Bitcoin o en qué intervalo de precio se ha movido para hacer una buena entrada y una buena salida. Ok, en mi caso si ejecutaría un long en el par de Bitcoin dólar, yo buscaría entrar en estos puntos de más abajo, ok, donde normalmente en los últimos días, inclusive en el último mes, en este último mes de julio, el precio ha hecho un buen soporte allí, que sería en el área de los 28.800, 29.000 dólares, sería una buena orden de entrada para un swing trading. Ok, lógicamente para salirnos de esa operación, si queremos salirnos con una buena operación y una buena ganancia, sería tocar más o menos esta área de los 31.000 dólares, más o menos en ese punto, al menos en los últimos meses, el precio ha rebotado hacia abajo. Por ende, si voy a ejecutar un long, yo ejecutaría un long desde los 29.000 aproximadamente hasta más o menos esa área, ok. Lógicamente esas mismas operaciones de swing trading, en el momento que ya las tengas en ganancia, no necesariamente tienes que esperar al target para cerrarla, sino que la puedes cerrar ya con una ganancia prudencial, que no estés ganando demasiado, pero ya te permita conseguir un buen resultado. Porque justamente lo malo de estas operaciones de swing trading es que, bueno, lógicamente aquí tú pudiste entrar en 29.000, pero el precio todavía no ha llegado hasta los 31.000, que sería tu orden de salida. Entonces te puedes demorar varias semanas para cobrar tu ganancia. Por eso es que yo no ejecuto tanto este tipo de operaciones, pero acá se harían de la siguiente manera. Por ejemplo, en esta cuenta que tenemos en Bitcoin, yo podría ejecutar, por ejemplo, una orden límite, ok, que la ejecutaría justamente en el área de los 29.000 dólares. Entonces colocaré aquí 29.000 dólares y sería una compra que yo haría desde ese punto hasta llegar, por ejemplo, a un take profit de los 31.000. Ya estaríamos viendo cómo se ejecutaría esa posición. En mi caso utilizaría un apalancamiento de unos 10x, 20x en esas operaciones que podría llegar a ejecutar de swing trading porque la idea de este tipo de operaciones es que como se van a quedar quizás varias semanas abiertas es que las ejecutes de manera cross, porque si las ejecutas de manera isolated, lo que quiere decir es que si llega a un target de menos 100% que posiblemente pudiese llegar ese tipo de operaciones de swing trading, te van a liquidar la posición. Entonces, lógicamente, este tipo de swing trading casi siempre la gente los ejecuta con el tamaño total de su capital, ok. Lógicamente, la abren con el 1, 2, 3% de su capital, ok, de su capital total, pero ponen todo su capital a riesgo, ok, en esa posición para que si el mercado baja más del 100% de esa posición en negativo, no logren perder la orden, no logren perder la posición porque la idea que tú estás buscando ahí es un swing trading, o sea, entrar en 29.000 y por ejemplo salirte en los 31.000 dólares. Pero pasa de que, bueno, puede el mercado ir a 29.000, subir, ok, a un target donde estés ganando, pero como tu idea es salirte en 31.000 dólares, puede el precio luego bajar a 27.000 y luego subir a 31.000. Entonces, para no te liquiden a los 27.000, tu orden que tienes a 20x con esta operación en long, tú lo que haces es colocar esa orden en cross, ok. Yo en mi caso, como llevo una buena gestión de mi capital, siempre, ok, en la gran mayoría de las posiciones he venido trabajando isolated, ok, porque me permite así tener una mayor gestión de mi capital y permitirme perder máximo la cantidad de dinero que estoy dispuesto a arriesgar, que en mi caso, en esta operación, yo lo máximo que estaría dispuesto a arriesgar serían 0.075 BTC del total de balance que yo tengo en mi cuenta, ok. Si te fijas, inclusive esta cuenta que yo la llevo en Bitcoin con las operaciones que hicimos la semana pasada, que te harás cuenta acá en este video de Margex, donde inclusive estuvimos metiendo todas las operaciones, este video te lo estaré dejando abajo en la descripción, porque es un video de scalping muy bueno, en el cual te va a permitir ganar unos 10, 15, 20, 50 dólares por operación, de manera bastante sencilla, simplemente colocando muy buenos targets, entrando en zonas de soporte o en zonas de resistencia en caso de que vengas en short y tratando de salir con unos dólares adicionales hacia arriba o unos dólares adicionales hacia abajo con el apalancamiento, te permite ganar realmente un muy buen dinero, ok. En este caso, este fue un video que hicimos hace 8 días, aquí tienes el enlace de Margex y aquí tienes justamente el promo code que te recomiendo colocar una vez vayas a registrarte en este exchange para que te den antes de que deposites el 15% de bono adicional que te permite pagar comisiones que te salgan totalmente gratuitas. Este video de verdad que es una joya, si tienes un chance después de este, revísatelo, te lo estaré dejando abajo en la descripción, porque acá aprendes realmente a hacer trading de futuros con operaciones muy sencillas, ok. De verdad que nada del otro mundo, ok. Y estas operaciones de scalping nos hicieron ganar 33 dólares realmente de un día para otro, ok. De manera muy sencilla. Si te fijas, aquí mi cuenta en Bitcoin tenía 0,1229 BTC, ok. Y si vamos ahorita, yo tengo 0,1252 BTC, o sea que mi cantidad de BTC se fue incrementando, porque yo lógicamente no gané esta cantidad de dólares que sale acá. Yo lo que gané fue Bitcoin, ok. Bitcoin a mi cuenta. Y en este caso se ha venido incrementando poco a poco mi cantidad de BTC en la cuenta. Entonces, si yo quisiera abrir esta posición, básicamente como un swing trading, yo haría exactamente la misma operativa que la anterior, o sea, colocaría la misma orden. Por ejemplo, voy a colocar un tamaño de posición del 2% de mi capital, ok. Aquí entraría un poquitico más fuerte que con las órdenes de scalping, que serían más o menos de mi capital, esto 0,05 BTC, ok. En este caso, yo entraría con esta capital al mercado de manera isolada con 20X. Le doy aquí más o menos un precio de 29,000 comprar, ok. Le doy aquí a comprar esa orden. Se me va a quedar acá en órdenes activa la posición. Y yo lo único que tendría que hacer aquí en caso de hacer un swing trading es dejar ya un take profit colocado. En mi caso, yo trataría de ir a un precio de por lo menos unos 31,000 dólares que me permitieran generar una buena rentabilidad. Entonces, claro, el precio allí, fíjate que ya está estipulado y que mi entrada va a estar en los 29,000 dólares. Pero si yo quiero salir en ganancia de esa posición, el precio tiene que llegar hasta los 31,000. Lógicamente, ya una vez esa orden se ejecute en el mercado, yo puedo decidir antes de que llegue a los 31, cerrar, ok. Cerrar, digamos, de manera manual. Entonces tendría que venir a posiciones abiertas y cerrar la orden una vez ya tenga la ganancia. Lógicamente, este swing trading está preparado o está hecho para que no tengas que entrar en cada una de las velitas haciendo scalping. O sea, no entrar y salir, entrar y salir. No, significaría que solamente entraría una vez y saldría una vez ya cuando llegue a mi target. Esa sería la operación de swing trading. En realidad, este tipo de operaciones te dejan muy buena ganancia, te dejan mucho más ganancia que la anterior porque de repente con esta sola operación puedo llevarme una ganancia de unos 50 dólares, 70 dólares de una vez en cambio de hacer como tenemos en la historia de operaciones, operaciones de 15 dólares, 20 dólares, 30 dólares de abrir y cerrar más rápido. Obviamente, cualquiera de estos estilos de trading te pueden permitir ganar muy buen dinero. Inclusive, por lo menos las operaciones de scalping son inclusive las operaciones que lleva nuestro trader de la comunidad, Jinjang Wolf, que tiene un copy trading dentro de este exchange. Inclusive, también te lo estuve comentando en videos pasados. Ya lleva un 3,79% de ROE y él justamente hace operaciones de scalping en el cual abre y cierra rápido las operaciones. Fíjate que lleva un total de profit en su cuenta de más de 78 dólares porque lo que hace es abre una posición, cuando ya lleva unos dólares ganados, cierra esa posición y hace operaciones hormigas. Si te fijas acá, todos los seguidores que venimos siguiendo activamente su cuenta, venimos ganando todos los días unos dólares adicionales a nuestra cuenta. Fíjate que más o menos los depósitos que ha colocado la gran mayoría de personas son unos 100, 150 dólares y estas son las ganancias que han venido sumando a su cuenta gracias a estar siguiendo a este trader. Yo en mi caso ya le había incrementado la cantidad de capital a unos 150 dólares en el video pasado y la verdad es que venimos bastante bien. Son ganancias que vienen sumando todos los días que eso es lo que nosotros buscamos y a final de mes obtenemos una buena rentabilidad. Aquí las ganancias las puedes retirar en el momento que tú quieras pero lo que me llama mucho la atención y lo que a mí me gusta muchísimo de estos apartados de copy trading con traders que vayan a lo seguro es que todos los meses podemos ir sumando así sea de a poco, así sea de un dólar, cinco, diez, veinte podemos ir sumando de a poco y si te fijas todos los seguidores independientemente de la cantidad de días que tengan activos en este copy trading todos van sumando y eso es realmente lo que a nosotros nos interesa para que una vez nosotros salgamos de este copy ya sacando rentabilidades podamos conseguir ganar y ganar en dólares que inclusive en países de Latinoamérica es muy importante hacerlo ya que nuestras economías locales desgraciadamente se evalúan muchísimo contra el dólar y nosotros poder tener algún ingreso adicional algún pasivo adicional que nos permita generar dólares la verdad es que está bastante bien la mayoría de estas cuentas con los traders se llevan en USDT ok, se llevan directamente en una moneda estable pero realmente si vas al apartado de copy trading te harás cuenta de que hay muchos otros traders que vas a poder seguir inclusive con cuentas en Bitcoin que haces exactamente lo mismo que yo yo en mi caso estoy haciendo operaciones en Bitcoin para conseguir una mayor cantidad de Bitcoin a mi cuenta pero si en tu caso en particular lo que quieres hacer es llevar una mayor cantidad de Ethereum o de Tron o de USDC que es otra moneda estable lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema porque aquí hay traders que te permiten acumular otras criptomonedas entonces lo puedes seguir a ellos independientemente de la operativa que lleven bien sea de swing trading o de scalping puedes copiarlos a ellos en la criptomoneda en la cual tienen sus cuentas y lograr sumar en tu caso en tu balance en Bitcoin en Ethereum en USDC en USDT en Tron en la criptomoneda que tú quieras espero que este video te haya gustado si fue así por favor regálame un pedazo 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 de like suscríbete a este canal con campanita no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!